y invitándole a que vean el streaming que va a ser el día viernes 5 pm por si te ve el mejor programa último rama ahora un agradecimiento muy muy especial al profesor marco mucho de reyes del ring por este cinturón que nos acaba de proveer y qué mano de obra más hermosa entonces ya saben todas las academias que quieran hacer cinturones reyes del ring son marco dulce un saludo